¡Ay mamacita! Esto de la inteligencia artificial achuta, solo suplantan la identidad, usan tu voz, ahora también crean modelos para redes, influencers y encima tienen OnlyFans. Estas son las modelos rejiazas creadas por la inteligencia artificial que se ven tan reales que están causando furor en el OnlyFans. Es más, también tienen cuenta en la plataforma X con más de 64.000 seguidores y todas esas chicas posando hot no existen. Los parrofianos felices, pero las modelos que se dedican a esto, les quita fans. Y estas otras modelos de redes que no existen, tienen muchos más seguidores que cualquier modelo de carne y hueso. Ella es Sofía Artificial, pues, se estrenó el 26 de abril en Instagram y en estos momentos tiene 155.000 seguidores. Ahí dejan en claro que es creada. He creado todas las imágenes aquí usando un programa de inteligencia artificial generativa. ¡Asú, así hasta las mujeres podemos ser top models! Vean las fotos de Sofía, pos en pasarelas, ropa de noche, les va a quitar chamba a las modelos. A la inteligencia artificial le dijeron una mujer alta, delgada, rubia, ojos celestes y ¡sa, salió Sofía! También han creado las que son modelos e influencers a la vez. Así que, Sacachaira, agárrate que estas no cabecean. ¡Qué diga! Pueden dejar sin chamba a varias. Esta influencer llamada Emil Pellegrini tiene 23 años, vive en Los Ángeles y el detalle es que no es real. Que dijeron a la guía ChatGTP que cree una mujer de piernas largas, que sea el sueño de todo hombre. Y salió Emil Pellegrini. Ella modela, promociona productos y genera 10.000 dólares por semana. ¡Ay, qué neva! Real, Emil, la modelo y real, tiene 254.000 seguidores. Hasta sus videos virales hace esta modelo hecha con la inteligencia artificial. ¡Guau! Parece humana, engaña a cualquiera. Incluso la prensa informa que su creador, al ser entrevistado, dijo que un futbolista alemán le ha escrito a la chica y real varias veces y le invitan a Dubái con Rosángela. Se quemó porque Emily no existe. Vamos con estas dos últimas modelos irreales. Ella es Aitana, modelo de pelo color rosa, gana 4.000 dólares al mes y tampoco existe. Fue creada en España. Trabaja menos que Don Ramón, pero su joven no tiene para pagar su renta. Se aseguró con su creación. Busa digital desarrollado por la... ¡Ah! Y vea, Aitana tiene más likes reales que la fuster en sus posts. Más de 18.000 me gustas por publicación. Dama tiene en su cuenta de Instagram 267.000 seguidores. Ella y esta otra modelo artificial, Maya Lima, tienen agencia de modelos. ¡Imagínense! Ya la crearon de cabello rubio clarísimo y ojos verdes. Todas estas modelos creadas por la inteligencia artificial andan rayando en las redes. Son la sensación. Ya no se sabe cuál es real y cuál es ficticia. Sin duda estas modelos irreales podrían desaparecer. ¡Halas de carne y hueso! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy es jueves 18 de enero. ¡Feliz día Lima! Aniversario de nuestra capital. ¡Y el momento de empezar el show! ¡Bienvenidos! ¡With었어! ¡Feliz día Malone, venga a mí! ¡Feliz díaligio maravilloso! ¡Esa es natitud! ¡Es láctea a todos de sus garras! ¡Lúce el cabello! ¡Lúcete! ¡Lúcete! ¡Ya lo un bordequipate! Gracias por acompañarnos, ¡Como Perú resiste! ¡Qué bueno, Garrigui! ¡Qué bueno, Garrigui! Gracias por elegirnos como todos los días. ¿Por dónde? Por el aire de WIDAX Televisión. Tú que estás ahí en Alemania, ya te vi. Y te reposé ahí en mi plataforma. O que estás en Milán, en Barcelona, Madrid, en Estocolmo, en Sydney, en Taramoto, Trujillo, Cusco, Boquegua, Puerto Maldonado, ¿en dónde vas, Gigi? En Miami, en Nueva York, en Patterson. Un saludo a toda la gente que está en Florencia, en Portugal, Dinamarca, Varsovia, en Egipto, en Dinamarca, en Ica, en Chiclayo. ¡Nos encanta que estén ahí! Y si tengo que escoger, me quedo... A todos los limeños que hoy estamos de día, celebrando nuestro aniversario. A mi madre, a mi reina, que hoy también cumple años. ¡Ay, feliz cumple Lidia! Todo lo mejor para ti. Y a alguien importante también. ¡A mi amor! Y a mi amor, que hoy también cumple. ¡Vaya puntería la amiga! ¡Felices! ¡Dedicados al show de hoy! ¡Qué bueno volver a verte! ¡Bienvenidos! ¡A todos! ¡El sueldo es al canto! ¡No, no, no! ¡Ya sabes que sí! ¡Ya vamos a hablar de él! ¡Apenas van a corte! ¡Apenas van a corte! ¡El sueldo es al canto! ¡Esta bueno! ¡Oye! ¿Qué? ¡Llegó! ¡Llegó! Porque mañana se presenta en el Estadio Nacional y Ricky Martin, tu Ricky, nuestro Ricky, el Ricky de todos, llegó a nuestro país con sus dos hijos, con Mateo y Valentino, ¿no? Sí, Mateo y Valentino, si no me equivoco. Llegaron juntos y nuestras cámaras estuvieron ahí, minuto a minuto, registrándolo todo. Te vamos a contar a qué hora llegó, qué hizo, en qué hotel se está hospedando y todo sobre su presentación mañana en el Estadio Nacional. ¡Esto es lo que vas a ver! Un show peruano en saludar las cámaras de Amor y Fuego. ¡Qué regio! ¡Gracias por eso! ¡Bien! 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 Oye, a Shirley Arica ha regresado a Tierra Brava. ¡Bien! Y lo más bravo que está pasando ahí es que Fabio Agostini y la chama cuerpo a tierra, Porque se han declarado la guerra. Es un concierto. Pero la Shirley, en honor a lo que ya hemos estado viendo, la Shirley dice, tenemos una conexión. Ella siempre conecta. Ella conecta con 110, 220. Ella conecta igual. Esa es vivalente. Tiene cargador universal. ¿Cómo se dice cuando es este a mi...? ¿Cómo se dice? ¿Vivalente? Cuando es 110 y 220, cuando te valen los dos voltios. Vivalente. Es vivalente. Sí, así que da igual con ella. Ella conecta donde va. No, pero el tema acá... Le da igual. Escúchame, el tema acá... Necesita transformador. No, pero... No, pero el que va a necesitar transformador es con el chapado. El que sea pachamanqueo es casado. Bueno, pero él mismo dice, y no sé qué... Esto también es un teatrero, acá y ahí en todos lados. Pero ¿es en la isla de las tentaciones o una casa de convivencia? No sé, pero él mismo dice, y no sé qué voy a hacer porque yo soy casado, soy comprometido. Sí, es cierto. Porque no se daba cuenta que no grababan. Ni en Netflix se ve así. Claro. Pero... Ahí está. Oye, ahí está. Lo que ves aquí, lo que tú ves aquí en Hambro y Fuego, ni en Netflix lo vas a ver. Así que no gastes en suscripción. Oye, Rodeo, qué buen efecto, ¿eh? Me ha encantado. Sí, se lo mandé a pedir antes de la semana temporada. Todo lo que ven... Se pachamaquea duro, ¿eh? Bueno, es guapo, ¿no? Mira, mira. ¿Tiene como un aire a iatra o es idea mía? ¿Ah, de qué? Ah, no, no, no. Ahí no. Y ese se parece un poco a Facundo González con... Al de la paredes. Con el del bailarín de la paredes. Con el gato activador, ¿no? En una licuadora. ¿Cómo se cae? ¿Ah? Parece las caídas de... ¡Maldita billetera! Pero esa está poseída. ¿Qué tiene? ¿Qué están haciendo yo? Ah, ya, ya. ¿Qué están haciendo yo el del inválido? ¿Sí, verdad? Ah, la maldita aliciada. La maldita aliciada. Pero es la maldita aliciada en una licuadora con la del aro. Parece. Porque es un poco llor. ¿Qué está actuando? No era así la maldita aliciada. Mira los besos, me muero. Muy bien allí. Es que en esa toma ha sido uno que se parece un poco a Iatra. Sí, muy bien. ¿No? Que por cierto, ya viene, ¿no? ¿Viene Iatra? ¿Viene Iatra? ¿Quién va a venir? Van a haber un montón de conciertos. Bueno, Luis Miguel, Kim Martín, Karol G, Iatra. Todo es tenente de verano. Vamos a todo. A todo. Peso Pluma. Peso Pluma, que además en Viña, y vamos a hablar más adelante de eso, está siendo cuestionado porque no quería que canten el festival. ¿Por qué? Por sus letras que dicen que además que hacen como apología al narcotráfico y que se dio todo lo que... Bueno, pero varios. Ahora es puro disquisito. Mira, ¿cuántos reggaetoneros hacen apología a cosificar a la mujer y nadie dice nada? ¿Cuántos grupos así de banda y tal con el narcotráfico? Entonces ahora se les ha agarrado el Peso Pluma. O con todos o con ninguno para mí. Bueno, pero no... Sí, pues porque al final... Hay unas canciones, sacó una vez que me pasaste una canción que te la me... Sí, sí, sí. O sea, ¿era de ese qué? O sea, era, me pareció... O sea, mira. Mira ahí y le digo... Sí, esto ya es en este mundo. Escucha, pero además esas canciones, le digo, pero esas canciones no te las pueden pasar en la radio. O te las tienen que pasar llenas de pitos, que al final no... No, ya no sé, hace tiempo. Yo creo que las... Pero es que... Ahora la gente ya... A escuchar música... No les importa, no les importa, ¿no? Sí, entonces me da risa que veten a alguien porque sus canciones son muy, muy... No, pero bueno, lo que pasa es que para el Festival de Viña, cada país, cada lugar tiene sus normas y se tienen que respetar. O sus exigencias también. Y tú ves que el público de La Quinta Vergara es bien exigente. Yo no sé, yo cuando escucho una canción no me fijo tanto en las letras. A mí es lo que me produce la música, el ritmo, la vibra. ¿No te fijas en la letra? O sea, tú puedes estar contando cualquier disparate porque te suena bien. Sí, a veces... Es lo que le pasa a la mayoría de gente. La verdad, yo no voy a ser sincera. A mí la música es lo que me hace sentir. Así, me pone alegre, contenta. Bueno, si te pones a pensar, hay canciones en idiomas que no manejamos y que nos gustan. Y que después cuando vamos a buscar qué significa, resulta que nos encanta todavía más. Entonces es que uno siente la música. Es que es verdad, eso me pasa a mí. Eso pasa. Y uno se da cuenta que cada vez que me dicen canta, ¿qué es eso? Yo no me sé ninguna letra. Yo casi no me sé ni tú. Yo no, pero en inglés y en español también. No, tío, que cuando entrevisté a Luis Fonsi, él me soplaba la de Despacito. Y estaba, quedaba muerta por el mundo. Despacito, repítelo 50 veces y ya sabes. No, pero no, pero hay partes más. Entonces yo no miraba también y Luis Fonsi me miraba así y le daba risa. Pero en Despacito, ¿cuál es la parte que hay? Hola. Despacito. Ya, no me lo sé, ¿ves? Despacito, no pasillo. Pero era público. Ahora, esta canción tiene todos los récords del mundo y todo lo que tú quieras, pero la hemos escuchado tanto ya que es como que no. Es buenísima gente, al menos conmigo. Es buenísima gente, cada vez pregúntale a la Mari si le parece buenísima. Ay, pero eso hace mil años hoy. Eso me hace muchísimo tiempo. Yo te he dicho que le preguntes, no te he dicho nada. A la Mari si nunca la he entrevistado, ni la he visto. Pero a Luis Fonsi sí, me cayó súper. Te cayó re. Pero bueno, fue una entrevista. ¿Te acuerdas cuando cantó con la Leslie para abrir los Panamericanos? La de la, ¿cuál fue la que cantó Calypso, creo, no? ¿Cuál fue la que cantó? Eso sí, no me acuerdo, pero... No, no fue Despacito, fue otra. No, no fue Despacito. Más adelante con quién crees que hemos hablado, te lo cuento así también despacito. A ver, a ver, a ver. De costadito, suave, suavecito. A ver, a ver, a ver, a ver. La Alondra. Alondra García Miró habla con nosotros, que además está nominada para los premios... ¿Qué premios? ¿Cómo se llaman? People's Choice Awards de E-Entertainment Television. ¡Oh, Dios mío! Me siento como Verónica de pronto. People's Choice Awards de E-Entertainment Television. ¡Era, es emocionante! ¡Es increíble! A votar, a votar, a votar, ¿no? Todas las influenciadoras le están apoyando. Bueno, como no compiten, claro, hay que apoyar. No, pero hay que apoyar siempre. Pero bueno, mira a Flavia cómo ganó. Y también vamos a conectar en directo con la conferencia de prensa que está dando ¿Qué personajes? Y, Emanuel Noer, ponte la canción de ¿Qué personajes? Pues a Ness. Mira, porque él ha estado envuelto en polémica y ahí, en la conferencia de prensa, dice... ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡No me encanta! Bueno, es que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque te conozco, dime yo no te olvidaré, aunque yo a ti no te olvidaré. ¡Suscríbete al canal! La primera figura, no, Omar Fierro. Creo que de la Verónica Castro. ¿Tú crees pareja de Verónica Castro? Sí, creo que él se ha pechado con Verónica Castro. ¿Ah, sí? A ver, sí. Sí, Omar Fierro. Pero en las novelas. No, también en el suelo. Como Andrés García. No, 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 creo que ha salido. A ver, por favor, pongan... Amor en silencio. Marisela, vete al infierno. ¿Te acuerdas? ¿Cómo me hizo llorar esa novela? Esa fue una de las primeras novelas que viví en mi vida. Pero la primera... La Luque esa era bien loca, ¿no? Y esa era bien maligna. Esa, la Marisela, vete al infierno, la que gritaba eso. ¿Era de amor en silencio? Claro, Marisela, vete al infierno es amor en silencio. Amor, ahí salía la patita de Pereira, ¿no? Amor en silencio. Con la Erika Buenfil. Es esa, ¿no? La de Erika Buenfil. Sí, sí, es esa. Y Michelle Viet, oye, me muero. La Erika Buenfil la has visto en su TikTok, en su... Dice que es un crack, ¿no? Sí, es divertida. Me han dicho que ella ha sido en la pandemia. Bueno, ahí los tienes. La que está en el medio es Michelle Viet. Así que de muchachitas, ¿no? De muchachitas. De muchachitas, bueno, entre otras, este... Soñadoras también salía, ¿no? También. Muchachitas, soñadoras. Ella estuvo con esto, pero... Todos los éxitos del Canal de las Estrellas, a todos los éxitos de nivel Latinoamérica. Oye, muy bien, ¿ah? El Nicolás Preción hizo lo que le gusta, ¿de acuerdo? Le dijo que quiero conducir. Oye, Nicolás, tú tienes razón. Hago un refresh, un algo... Está más guapo. Algo se hecho, ¿no? Sí, algo se hecho. Algo se hecho que le queda bien. Algo se hecho que le queda bien. Porque no notamos que se ha hecho. Pero mira, y eso va a ser en Unicable. Unicable es un canal de... Ahí estaba Laura, ¿no? De Televisa que pertenece a... A Televisa. Es un canal que pertenece a Televisa. De canal de cable que pertenece a Televisa. Ahí estuvo Laura Bosún, ¿no? También estuvo ahí Laura, estuvo Pepillo Origel también, el que es un emblema en la televisión de espectáculo en México. ¿Pepillo no está en la tele? Sí, también tiene... Saludos a Pepillo. Saludos a Pepillo, que lo queremos tanto aquí. Bueno, así que ahí tienen Nicolás Porchela, próximo... Oye, que llega, novela, bueno, después del reality, novela, presentaciones, ahora conductor de televisión. Ahora, ojalá sea grabado, no le vaya a decir algún disparate a su compañera. A la Michelle bien. Espero que hayas aprendido, Nicolás. Ay, aprendió. Espero que hayas aprendido, porque si te mandan en directo, esa es una bomba de tiempo. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Igual le deseamos lo mejor, pero qué es. Oye, qué bonito está en la playa, es que venía en bikini, ¿eh? ¿Quieres venir en bikini? Sí. Ya, pues. La gente... A nadie le va a molestar que la hija de bikini, ¿eh? Y ahí, mañana, en bikini y pareo. Y te echas, te ponemos una toalla ahí a rayas. Ah, y así hago el programa. Te puedes ir ahí al mar de amor y fuego. Y así hago el programa. Y así haces el programa. Va a subir el minuto a minuto. ¿Y tú cómo vas a venir? Con Zunga. Si tú vienes con Zunga, mira, si tú vienes con Zunga, yo vengo en bikini y pareo. Pero ¿cómo vas a poner una apuesta así? Yo no estaba ofreciendo nada. Tú dijiste, yo mañana vengo en bikini. No, pero ¿qué me repetí? Ya me repetí. Ya me repetí. Ya me repetí. Ya te repetís, ¿eh? Ya me repetí. Así que he venido volubles. Cambiante. Claro, cambiante. No me hagas caso. Todo lo que yo diga, no me crean. Oye, no digas eso tampoco, ¿ah? No digas eso. No, no, pero la gente sabe a lo que me refiero. Y ellos me entienden. Ay, perdón, perdón. No quería interferir aquí en tu vínculo. Ay, ay. ¿Qué humo? ¿Qué humo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo Ricardo Steven ha torneado? ¿Cree que nos vamos a... Ah, no. ¡Eso! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso es la actitud! Y es así, invita. Relájense. Bueno, vamos ahora con Paolo y Ana Paula, que se han viralizado por hacerle... Pero doña Petra, doña Petra tiene un ritmo ahí. Sí, la vi. Y ahora ya se relajó, ya se nota que ya le cae bien la Ana Paula, ¿no? Que ya está feliz por la llegada del segundo nieto. Mírala. Y eso, ¿dónde es, ah? Baila como le da la gana a papi. Entonces, ah... Claro, porque Paolo cumple años a... El 31, creo. ¿No? El 31, ¿no? Sí. El primero. Qué antojo, ¿no? ¿Qué festeja? Cumple. Ah, este es de cumple. Ahí, ahí, ahí. La doña Petra. Mira, mira, mira. Ahí está, hombrito. Ahí va, ahí va. Hombrito, doña Petra. De poco a poco, de poco a poco. Va calentando, ¿no? Primero arranca con los hombros y ahí va... Y se la casaca en algún momento. Ahí va irrigándole a todo el cuerpo. Claro, como tiene que ser. No se quita. Es bueno con doña Petra. Doña Petra. Suavecita, empieza tímida. Suavecita, rico y riquito. Mírala. Es bueno con la doña Petra. Es bueno con la mamita Petra. Baila como le da la gana a papi. A Paolo le gusta divertirse, ¿eh? Ahí está. Pero no te estamos diciendo nada. ¿Para qué nos haces acordar? ¿Para qué nos haces acordar, eh? Si acá nadie quería decirte nada de eso. Ni nada parecido. Más bien, escucha lo que contó Alondra. Porque si habla de su sex, creo que ahí están pasando en lista. Mira. Cuando ya no te sientes que estás como creciendo, ni te estás sumando y estás pasando por una relación, a veces un poco como te estás tirando hacia abajo. Y es muy importante también el tema, por más que ya que suene, lo del amor propio. O sea, igual en la prensa cuando a veces hablan o me preguntan. O sea, Alondra, ¿pero no te molestas? Yo digo no, porque también, ¿sabes? Como que es parte de su trabajo. Como súper repetitivo también. A veces había como cosas importantes han pasado. ¿Qué le dirías a tu ex? No tengo, no tengo, no tengo. Palito, ¿y esa lengüita afilada? Uy, empezamos muy bien el 2024, ¿eh? ¿Cómo has cambiado aquí, verde? Caray, ¿todo lo que hace una nominación? Gracias, People's Choice Awards. Casi se me para el corazón cuando me dieron la noticia. Justo estaba en un viaje de trabajo y no lo podía creer. En realidad, cada esfuerzo tiene su recompensa. Me siento súper afortunada de representar a mi país, así que los invito a votar por ella. Ella se soltó en la radio, pero luego les damos los detalles. Primero les contamos que Alondra García Miró podría ser la influencer del año, si es que votamos por ella. El enlace está en su perfil de Instagram y este año lo inicia con pie derecho, porque en el amor también le va muy bien. Alito prácticamente tocó las nubes. Dice que no pilotea un avión hace cinco años. ¡Deseenme suerte! ¡Despegar! Francisco Alister, el español, ahí piloteando. El amorcito de Alondra la llevó a pasear por el cielo. Miren esta vista espectacular, la ojiverde, la más feliz. Hasta se atrevió a grabarlo un poquito, aunque frente a la cámara no. ¡Qué tanto lo cuidas, Alondra, si ya sabemos cómo es, ya lo conocemos! Impecable, como si volara todos los días. Menos mal que fue un buen paseo. La candidata a los People's Choice Awards, justamente para empilar a su público a votar, se ha animado a dar entrevistas, sí, 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 sin miedo al éxito. Contestando, por ejemplo, ¿cuándo una mujer debería terminar su relación amorosa? Me encantaría poder responder lo que pienso, pero me controlo. No, 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 no. Pero no en general, porque después dices, Alondra ha dicho no sé qué, es lo que yo creo, lo que pienso. Ya, 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 Alito, es en general, en general. Claro, guapa, lo que tú quieras. O sea, mientras tú no confíes en ti, tengas mucha seguridad y como creas en ti misma, o sea, al final las personas pueden terminar llevándote por cosas que no. No, y una no puede perderse en el camino, al final está hipersegura de lo maravillosas que somos. Tenemos voz, tenemos poder, y un poder como al final para, para nada, para usar nuestra voz y utilizarla sin miedo y con orgullo, ¿no? Por razón no quiere saber de su ex, para nada, ni de Doña Peta, porque no quiso responder si sigue su amistad con ella. Ya ni se acuerda que tiene ex. ¿Qué es el amor para ti? Compromiso. ¿Qué le dirías a tu ex? No tengo, no tengo, no tengo. Te esperamos aquí en nuestro show. No tengas mello. Ella con una sonrisa lo soluciona todo y su novio español no le corta las alas. Claro pues, tiene que volar como una alondra. Pero quería agradecerles por todo el apoyo que he recibido. La gente mandándome las fotos de que habían votado. Todos como alentando y celebrando esta nominación conmigo. Así que, infinitamente agradecida. Y bueno, ya votaron hoy, porque hoy también se puede votar. Se puede votar todos los días. Si no me equivoco, es hasta el 19. ¿Cómo hay que votar? ¿Cómo hay que votar esa vaina? A ver. Ingresen a su página. Claro, y ahí les dice cómo votar, me imagino. Ah, ya, en su página está para que ingresen. Si es la única peruana que está ahí nominada. En People's Choice Award de E! Entertainment. ¡Oh, Dios mío! Tenemos que votar, ¿no? People's Choice Award de E! Entertainment Television. Bueno, así que hay que votar, hay que votar. Ahí está la alondra. Le deseamos lo mejor. Oye. ¿Qué? Paulo por su lado y como jugador y como seguro ahora novio de Ana Paula y como amigo y como hijo, lo máximo. Y seguramente, pero hay parejas que juntas no funcionan. Yo ahora a Paolo lo veo, de verdad, lo veo a Paolo mejor que nunca con Ana Paula. Y a Londra, también veo una Londra mejor que nunca sin Paolo. Los dos juntos vivían como que... Oculto todo, ¿no? Sí, no sé, parecía que estaban escondiendo de alguien. Y lo que no entiendo es esto. En ese momento, Doña Peta amaba a Londra. O sea, la relación podía ser totalmente abierta, ¿no? Parecía siempre como que tenían algo que esconder. Y en cambio, cuando hemos visto ahora que Doña Peta ha tenido un inicio pues un poco tormentoso con Ana Paula y ellos se mostraban más que nunca, me llama la atención esa, ¿no? No, pero es su hijo. No, pero era su hijo, era su hijo. Ya nació el nieto y ahora se viene otro. Ya se pone hasta a bailar así suavecito la Doña Peta. Oye, me encanta cuando Doña Peta empieza a agarrar el viaje. Primero es como que se queda sobre sitio y ahí empieza... Y ahí, ahí está, más, más. Empieza a calentar, ¿no? Ahí está, así la Doña Peta. Como que empieza a recorrer... Hombritos, hombritos, sobresito la Doña Peta. Ya, ya, ya. Tiene ese estilo, ¿ah? Sí, claro, sobresito la Doña Peta. Y sobresito. Esa es la actitud. Sobresito, no hay que desfaringarse mucho, ahí nomás. Y hace un momento, hace un momento nuestras cámaras estuvieron frente a Londra. ¿Qué fue lo que nos dijo? Mira. ¿Cómo estás, Londra? Disfrutando de esa nueva etapa, por así decirlo. Estás nominada como una influencer en los premios Choice Award. ¿Cómo te sientes? Infinitamente feliz, súper agradecida. He recibido mucho cariño, el respaldo de toda mi gente, todo el público, de los seguidores. Y nada, me siento muy contenta, la verdad. Has estado un poquito, digamos, de repente escondida, no has estado declarando mucho a la prensa. Ustedes a veces también me hacen... me han perseguido, pero sí, ya, tranquila. Igual estoy hablando de mi trabajo, de las cosas bonitas que están pasando ahorita como que en este lado profesional. Y contenta, en verdad, contenta. ¿Cómo no se cierran las votaciones? Mañana, mañana se cierran las votaciones, así que nada, si pueden ayudarme a que voten por mí desde mi perfil de Instagram, que les he dejado el link, se los agradecería un montón. ¿De qué manera es la votación? Simplemente entramos a tu... Sí, es... entran a mi Instagram, porque si les doy la página web a veces es un poco complicado, pero entran a mi Instagram y ahí debajo de mi foto del perfil, que es arrobalondagarciamiró, dan click al link y entran. Me siento ya, Rodri. Sería increíble traer el premio a Perú. Dijiste que estás recontra, feliz con tu novio. ¿Cómo estás manejando esta situación? Muy contenta, muy feliz. La verdad que pasando por un lindo momento, una bonita etapa. ¿Y cómo lo vas a manejar? ¿De repente vas a viajar a España? Sí, me voy a España. Tengo pasaje comprado para la primera semana de febrero. ¿Piensas de repente, hablas un poquito también acerca del matrimonio, quizás? Ah, bueno, me preguntaron como que si creí en el matrimonio y claro que creo en el matrimonio. O sea, soy tradicional en ese sentido, por decirlo así. ¿Piensas casarte de repente muy pronto o enfocarte ahorita de repente en tu carrera? Sí, bueno, ahorita estoy como enfocada en lo profesional. Ha sido un año de... el año pasado ha sido un año de mucho aprendizaje, pero bueno, de mucho crecimiento, de mucha evolución, tanto personal como profesional. Y bueno, no sé, yo... o sea, yo no les he dicho. Yo no escondo nada, no es ningún secreto, o sea, no tengo nada que ocultar. Y el día que sí, tampoco es que lo voy a tener bajo cuatro llaves. O sea, probablemente lo cuente y lo comparta con todo el amor y cariño del mundo. Como parte también de ese truque que tengo con todos ustedes, ¿no? Que me han apoyado siempre y con mi comunidad también de las redes sociales. ¿Cómo es manejar una relación a distancia? ¿Cómo estás llevando esa situación? Bien, porque, o sea, la cosa es organizarse con los tiempos y tener como ya... Y el viaje, ¿y tú viajas? Sí, 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 los dos. ¿Se turnan, por así? Sí, ajá. Es importante, ¿no? Porque el año pasado ha sido un año retrógrado, por así decirlo, y las relaciones han estado finalizando, relaciones largas, ¿verdad? No, ojalá que no, a mí no me gusta. ¿Cómo has hecho tú? ¿Cuál es el truco? No, eso, o sea, yo, no sé, me siento súper bien, súper contenta, y organizándonos con los viajes, voy, vengo, de hecho voy a pasar una temporada en Madrid también, me imagino, en algún momento. El año pasado también estuve bastantes meses por allá, y bueno, y así. Tú ya no querías ver el pasado, por así decirlo, y hablaste que no tenías un ex, que no existía un ex para ti. No, o sea, es como ya parte de la broma también, es como me preguntan a la broma, yo también contesto a la broma, un poco parte del juego, o sea... ¿Por qué ya no quieres, o no piensas responder, depende por favor? Bueno, porque no me parece que viene al caso, lo he dicho antes, con todo el respeto y cariño del mundo para todo el mundo, o sea, no, no... Pero no sé, no he hablado antes, ¿por qué hablaría ahora? No tendría mucha coherencia, y simplemente prefiero dejarlo así, siempre les digo, respeto su trabajo, pero entiéndanme a mí también, que es un tema del cual no quiero hablar, no quiero responder, no quiero decir nada, y así, y bien, y estoy bien, estoy contenta, y nada, que sea un maravilloso año para Amor y Fuego, que tengan un excelente 2024, que a Rodrigo ahí le mando un beso enorme, gracias por la buena onda de siempre. Se dice mucho, se ha dicho mucho en el tiempo en el que de repente Paolo estaba iniciando una relación con Ana Paula, tú todavía llevabas una relación con él, ¿qué tan cierto es eso? No voy a hablar del tema, no voy a hablar del tema. Pero se ha dicho mucho acerca de eso, de que de repente él estaba encimando una relación después de ti. Sí, espero que me entiendan. Chao, Londra, gracias. Chao, chicos, que estén muy bien. Como a una persona educada, ¿no?, se le nota, qué diferencia, ¿no? No sé si viene de, sí, seguramente, viene, viene de casa, lo bien aprendido, no sé, pero... Ella siempre ha sido bien amable y nunca nos ha dado la respuesta que queremos. Como no fuese, este, y nunca nos ha dicho... Por eso, nunca. Nunca hemos dejado de preguntar lo que queremos. Y ella nunca nos ha respondido. Y ella, si quiere lo que queremos. Y si no, no, pero sale educadamente. ¿Es tan difícil que toda la farándula Lorcha tenga la educación de Alondra García Miró? Son formas, ¿no? Son formas mínimas, básicas, elementales. Ella se para, te responde, habla lo que quiere, habla lo que no quiere. Y sonríe, te agradece. Va a su auto, si quiere sigue, si no, no. Y mira que no le sacamos la información que queremos. Nada, nada. ¿Ha tenido que ponernos alguna cara mala? Ninguna. ¿Ha sido maleducada? No. En ningún momento. ¿Ha sido grosera o ha puesto alguna cara rara con alguna pregunta que ha podido ser incómoda? No la di. No, bien. Nosotros hicimos nuestro trabajo y ella... Claro, Diego Choc se no arrugó, Diego. ¿Es tan difícil? No lo es, ¿no es cierto? Pero las reacciones de algunos, cómo se lo toman... Hay que hay gente alucinada, hay gente más alucinada. ¿No? ¿Hay gente que, gente sí, decime allí, que son un pedo mal tirado y se creen, pero lo máximo, ¿no? Hay de todo. De verdad, de verdad, yo alucino, de verdad. Bueno, en fin. Así que Alondra está ahora en el... En el mejor momento, dice. En el mejor momento, yo creo. Y dice que está teniendo muy bien, se lleva su relación a distancia, y ya va, él viene. Está bien, dice. Está contenta. Está contenta. Ahora, el galán ya lo puso una vez en su plataforma, ¿no? Al principio, al principio. Lo tiene así como, bueno... Dosificado, dosificado. Está bien, mejor. Está bien, pero ya sabemos quién es. Y ahora ya saben, para que ella gane, hay que entrar a sus redes sociales y votar. Lo que pasa es que a veces uno, por querer compartir con tu comunidad, ¿no? Y yo también a veces, por querer compartir con mis rodriguistas, me gustaría poner más cosas. Pero, ¿qué pasa? Que después, el hacer eso... Cuando lo pones... Y hay gente que cree que eso es una licencia para que gente que no quiere estar en la televisión puedan decirlo y afirmar lo que sea. Y seguramente ella, por proteger a la persona que ama, no quiere... Pero eso no significa que no puede poner, pues, una fotito, ¿no? ¿Alguna cosa? Pero sí ha puesto. Y después, por eso, ella se relajó. O sea, ella no necesita que la vean caminando por la calle, que alguien envíe una imagen, no sé, alguna de mis rodriguistas. Por eso, como ya todo el mundo sabe, ya es como, es como, te mandan una foto con Alondra y su novio, ya pues una más. No es como que, ¡ah! Este es el novio que eso pasa al punto. Pero como se le ve poco, igual siempre es más morbo. Te mandan una foto con el marido de la E.T. ¿A quién le importa? Claro. Ya me tienen pachado. Todo el mundo lo pone, todo el día te lo enseña. La E.T. toque, el todo. Después sí, te mire, entonces ya es como, una vez más, ya, ¿qué más da? Es verdad. Hay que cuidarlo uno, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora Peso Pluma. Hablando de gente educada, ahora vamos a ver el otro lado. Peso Pluma le lanzó una botella de agua a un seguidor, míralo. Mira, ¿por qué le hizo eso? Míralo, lo mojó completo, ahí está. Mira, mira. Pero ¿cuál fue su chiste? No entiendo. ¿O le dijo algo que no le gustó? No sé, no sé. Mira, la dejó ahí. Un poco alucinado. Mira. Me parece, al menos que sea algún chiste y lo tomó bien el que se le echó el agua. No, y por la, mira, por la, por la, por la, por la, por la, le tiró la botella. Mira, 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 mira el seguidor se está secando, ni siquiera lo miró ni le dijo nada. O sea, se quedó como... Qué raro, ¿no? No, porque hacer eso, al menos que estés acalorado y le pidas que lo haga, porque han habido conciertos. También. Por ejemplo, Taylor Swift en Argentina, llevaba las botellas porque la gente estaba ahí. ¿En Brasil no se le murió? En Brasil murió una persona y todo por el tema. Sí, pero ahí no está haciendo eso. Aparte la gente está abrigada. Decía que le tenía cólera ese, que fue dirigido, ¿no? Fue específicamente a él por algo que no tiene explicación. Pero él pensó que nadie se iba a dar cuenta. Y justificación. ¿No? ¿Por qué? Él pensó que nadie se iba a dar cuenta. Pero a mí Peso Pluma sí me gusta cómo cuanta. Él sí. ¿Sí? Somos de... Así un poco... Este suele. O la viña del mar lo querían petar. No quieren. ¿Pero no va a viña del mar? Al final parece que sí. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Más adelante vamos a verlo. Ahí está. Me gusta mí Peso Pluma. A ver, ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho sobre esto? ¿Qué ha pasado con Peso Pluma? ¿A qué se debe? Este hecho inexplicable que Peso Pluma tenga con algunos de sus seguidores que está yendo a la verdad. ¿Por qué lo hizo? Mira. Pero es un artista que cuando uno se da cuenta de lo que representa no puede estar en viña. A pesar de que hay un costo económico, un costo también seguramente de algunas funas que vamos a tener, amenazas que vamos a tener. No importa qué es lo que importa y eso es lo que representamos nosotros hoy día acá es que la narcopultura hay que tenerla en cada rincón. Venía para Canucero, para el Festival de Viña del Mar, el 2014. Y salen unas venidas como show y como jurado. Y hay unas fotos de ella con animales muertos que causó un escándalo internacional por eso. Se rescindió, digamos, toda su participación. O sea, perdónenme, yo creo que esto es aún más grave porque esto afecta a toda la sociedad. Así que se puede hacer. Ya lo dijo claramente, hemos llegado a vetar a Lucero en su momento. Lucero, Lucerito, la... Por la foto con el animal. No necesita más presentación. Sí. Por haberse tomado fotos con animales. Muertos. O sea, como que estaban de cacería. Como de cacería, ¿no? Entendemos que es por haberlos matado y haberlos, encima, fotografiado como si fuese un trofeo matar animales. Ya. Entonces, si por eso hemos hecho un pedido, por lo que dice peso pluma, pues aún con más razón. Pero creo que no se le va a dar. ¿Por qué va a ir peso pluma? Al parecer, sí está conmigo. O sea, hubo gente que no quería como ese señor. La polémica se instala cuando un personaje controvertido está en el medio. Y el público se divide también por algo. Son personajes, pues, este, controvertidos, ¿no? Que no están exentos de polémica en todo momento. Yo no sabía lo del lucerito, ¿ah? Ella con su casilla, cuéntame. Bueno, y hasta el rey de España ha tenido problemas por eso también. Sí, con la caza. Cuando puso una foto con el elefante, España entero se le vino encima. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, este, no, yo creo que ya para estas alturas de la vida, los temas de la caza animal, ya es algo que, ¿quién puede aprobar eso? Hay gente. Y las corridas de toros, donde hay muerte y tortura. No hay nada más, no hay arte, no hay, ahora ya sea, porque cada vez, ya son 15 años de lo mismo, cada vez que digo algo de eso, vienen acá los taurinos a reventarme la plataforma de que, ¿qué sabrás tú? La cultura, los ancianos, no, 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 la muerte y la tortura no es arte ni cultura. Ustedes pueden pensar algo, pueden pensar lo que quieran, yo respeto, yo pienso eso, usted respeta también. Eso se trata, ¿no? Pero hay cosas con las que yo no negocio. Yo respeto el punto de, pero para mí eso no es negociable. Ninguna muerte de animal se puede justificar así, como si fuese un espectáculo, disfrutándolo, chupando ahí mientras se está desangrando. Lo hizo bien, la oreja, el rabo. Yo alucino de verdad con la gente que puede disfrutar de un espectáculo como eso, algo de la entraña te están diciendo. Bueno, y ahora esta recomendación para ti. Atención López Alópez, López está cada vez más cerca de nosotros. Así es, pueden encontrar sus clásicos productos López, que tanto les encantan, en todas sus presentaciones. Así que ya lo saben, miren cómo están aquí las presentaciones distintas. Están también en tiendas macro y a nivel nacional. Así que ya lo saben, con López añade más sabor a sus comidas. Orégano, pimienta, palillo y comino López. De la naturaleza, su mesa, ¿solo con quién? Obviamente, con López. Muchísimas gracias, López. Y la farándula Lorcha promociona juegos en línea para sacarte dinero, para que apuestes. Pero ten cuidado, porque han quedado evidenciados. Y mira de qué forma. Si están interesados en generar ganancias extra con Bebe Rebet, el juego de minas. Me encanta porque puedo jugar con un sol, dos soles y a veces hasta cuadriplico. ¿Qué cosa? ¿Qué voy a hacer millonaria? Oye, entonces en este mismo momento me apunto a jugar esa vaina porque después de la fiesta se ha quedado misión imposible. Ah, no, mejor investigo, hermana. No voy a hacer que sea medio truchón. Ahora que están de moda esos jueguitos, esta casa de apuestas es mejor asegurarse. Tú sabes que hay que dudar cuando la plata viene fácil. Hermana, te cuento la ultimita. El otro día estábamos así paseando por las redes sociales creando nuestra web para comercializar chubes de aluca por e-commerce. Cuando de pronto vimos que la baigorria había puesto un anuncio de cómo generar ganancias inmediatas. Acabo de encontrar un juego que me tiene loca. Es súper divertido y me encanta porque puedo jugar con un sol, dos soles y a veces hasta cuadriplico. Así que estoy demasiado contenta. Ya nos estaba convenciendo. Es más, la firme del gato sandunguero y el mismísimo pelotero también lo promocionaban. Si están interesados en generar ganancias extra con el juego de minas, les voy a dejar el enlace acá para que se puedan registrar. Y ahorita estamos agujas, gato. Pero nos dimos cuenta que no eran los únicos. La popular Uchulú también jugaba en esta vaina. Hasta que de pronto vimos a la Zambajara Lobatón promocionándolo. Prometiéndonos a hacernos millonarios. Y aquí las mucas empezamos a sospechar porque tú sabes, hija, donde está la zacachaira es porque hay problemas, pues. Pero ya tanto floro que te estoy metiendo, seguro te estoy mareando. Mejor te enseño qué es esta famosa plataforma de la que tanto están hablando. Nos metimos a jugar con la última bala que me quedaba de la gratis. Y le dimos a aceptar a los términos y condiciones. Y nos pusimos a ver cómo era la cosa. Ay, pa' depositar y empezar a jugar. Y como teníamos el saldo insuficiente, hicimos nuestra respectiva transacción de 30 luquitas. Y a timbear se ha dicho. Vale recalcar que al inicio pusimos un correo que nada que ver, ni siquiera está verificado. Y hasta un número falso. Y aún así entramos. Oye, ¿no que era dinero fácil? A nosotros no nos están floreando. Aún no le acerté a ninguna. Puse 10 luquitas como último recurso. ¡E igual perdí! De pronto vimos que unas tiktokeras nos advertían del tema. Y como somos Recontra Mucas, las contactamos. Porque el chisme se sabe completo. No voy a hacer que nos levanten la cuenta bancaria. No entiendo cómo no vimos esto antes de jugar. Usualmente, cuando tú eres influencer, para contactarse contigo una marca establecida, por decirlo así, te mando un correo profesional con el nombre de la empresa. Sin embargo, en esta ocasión son varios gerentes de marketing. O sea, dudo mucho que hayan 50 gerentes de marketing. Todos se contactan contigo a ofrecerte una modalidad de trabajo porque les encanta tu contenido y creen que puedes ser una excelente parte del equipo. Todos vienen con el mismo speech, diciéndote que las ganancias son muy buenas y que si estás interesada, les respondas, ¿no? Encima nos cuenta que la ganancia que le ofrecían no era exactamente por las historias, sino por las comisiones que recibía por jalar gente a la plataforma. Pero el gato cubo y la sacachaira suben fotos de gente que supuestamente ha visto ganancias. Hola, ¿qué tal? ¿Necesitas que te ayuden algo? Hola, gracias. Ya me llegó mi primer retiro de 100 soles. Sin duda me ayudó mucho. Seguiré jugando. Gracias, Rodrigo. ¡Qué bueno! Saludos. A seguir jugando de manera responsable. Gracias. Con razón, dice la TikToker, que hay varios que le han escrito diciendo que por ahí algo no pita bien. Cuando yo comparto esto es que me llega una onda de mensajes diciéndome ¿Por qué? ¿Por qué es una estafa? No es una estafa. Estaba a punto de meter mi plata y a la misma vez gente que me dijo, yo metí mi plata y perdí mi dinero, yo metí mi plata y me vaciaron la tarjeta, yo metí mi plata, gané y al día siguiente salía que no había ganado nada y un montón de cosas así. ¡Ay, qué falta! ¿De haber sabido? Bueno, a fin de cuentas es como un casino, ¿no? Justo tiré mis últimas 30 lucitas del mes timbiando. ¡Ay, cómo puede ser posible! ¡Eso pasa por no revisar bien en donde estoy impartiendo la plata, pues! ¡Pero ojito con esto! Porque nadie, nadie, hermana, te regala ni un sol. ¡Han caso, pues también la gente que hace caso! Así también piden a nombre mío. Pero si le está diciendo... Es que cuando es pedir plata, tengan cuidado, de verdad, tengan mucho cuidado. Y hablando de eso, yo le agradezco a mi rodriguista que me ha hecho envío de esta captura, que escriben, acá está el número para que lo vean bien claramente, porque voy a hacer esta denuncia pública y que salga... Últimamente no les pasa que todo el día les envían mensajes al teléfono, ¡Hola, hola! Les ponen y empiezan a hablar o te llaman directamente todo el día. Bueno, ha escrito aquí a una que supuestamente escriben de parte del Hotel Puerto Palmeras. Y le piden dinero, le dicen, no te preocupes, tenemos acá telecomunicaciones, agendamos extranjeras, recopilamos los registros. ¡Nadie! Y para empezar, esta Perin Cruz no trabaja en el Hotel Puerto Palmeras. ¡Jamás nadie que trabaje en el Hotel Puerto Palmeras va a llamar a pedir absolutamente nada! Al menos que ustedes gentilmente quieran hacer alguna consulta sobre reservas, sobre el alojamiento y estén en comunicación y el mismo número. Leáis ahí hablado antes, que ustedes hayan hecho el primer acercamiento. Nadie, nadie puede usar el nombre del Hotel Puerto Palmeras para realizar ningún tipo de pedidos. Eso no es legal, no es oficial, no es nadie del hotel que se esté encargando de eso. Gracias a mis rodriguistas por haber escrito e ignoren estos mensajes que claramente utilizan esto para... Nunca vamos a pedir plata nosotros. Así que, por favor, nosotros en 15 años no les hemos pedido dinero para nada. ¿Por qué ni a la teletón vamos? Porque cuando nosotros no sabemos qué se hace con los fondos, yo no pongo mi cara para eso, ni la influencia que pueda tener en mis seguidores, nada. Entonces, cuando se trata de pedir dinero a la gente, yo soy muy escrupuloso con eso. Nada que tenga mi nombre, mi cara, ni la de allí, ni la del show, ni nada relacionado con mi vida, con mi entorno, como el Hotel Puerto Palmeras, puede ser utilizado para eso. Y los que me conocen... Y por redes sociales. Lo saben, pero hay mucha gente que se puede dejar engañar o... Y gracias por avisar. Gracias, gracias por eso. Bueno, y ahora, vamos con este dato insólito. A ver en tu pantalla. Mira. Ahí está. ¿Qué pasó? Esto ocurrió en noviembre del 2023, cuando Dorothy Fletcher, de 67 años, viajaba desde Inglaterra a Florida para ir a la boda de su hija y en pleno vuelo empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho. Además de adormecimiento en el brazo, hasta terminar inconsciente en el piso del avión. Miedo. Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees que es lo que pasó? O sea, te pasa algo así en un avión, estás a cuántos metros de altura. No piensa que ya no hay nada que hacer. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué crees? La señora tuvo la suerte que 15 cardiólogos se dirigían a un congreso, eran parte del mismo vuelo. Ante el llamado de la azafata, como preguntan en los vuelos, algún médico a bordo, ¿no? No dudaron en ayudar a la señora Dorothy Fletcher y así pudieron estabilizarla mediante la administración de medicamentos y lograron salvarle la vida. ¡Qué suerte! Eso sí que es una bendición. Ah, no era su momento. No era su momento. Ahí está. Insólito, pero cierto. Y ahora, Luis Miguel y Araceli Arámbula retoman su batalla legal. Bueno. Si ya... Para mí ni siquiera eso es lo importante. ¿Es cierto? Sí. O sea, es una batalla legal que ya tiene tiempo. Ahí se... Andrea San Martín con... ¿Cómo se llama? Con el otro, con el... ¿Con cuál de todos? Con Juan Víctor. Con Juan Víctor, ¿no? Es como... ¿No? Eso... Todo el tiempo... Ya, pero para mí... Juan Víctor, Sebastián... Pero mira lo que dijo el abogado. Mira lo que dijo el abogado. Mira lo que dijo el abogado. A Luis Miguel nunca se le ha como cerrado las puertas para que vea a sus hijos. Es que el tema no es ya el dinero. Pero el tema es la presencia. Para mí eso es lo más importante. Obviamente el dinero también. Pero no es que esos chicos han dejado de comer porque gracias a Dios la mamá tenía. Que no es lo justo, me queda clarísimo. Pero según dicen, Luis Miguel se ha estado depositando. Ahora lo que no quiere es Araceli ir y sacar la plata. Si no por la vía legal que sea todo ordenado y tal. Me parece perfecto. Imagínate que solucionan eso. Ya, Luis Miguel le dan los millones, lo que le debe, lo que no le debe, lo que sí pago y no y tal. Ya. Y el tiempo, y el tiempo. El tiempo no regresa. No regresa. Por eso es lo más valioso que tenemos. Tampoco veo que haya como intención porque no se ve nada. Por eso todo lo que cuesta se puede comprar con dinero. Pero las cosas valiosas no se pueden pagar con nada. Es que los mejores años. Entonces el tiempo es algo valioso, no costoso. Y el tiempo no lo regresa nadie. Es lo más preciado que tenemos. No, qué claro eso. Y es obvio que un hijo que crece sin el tiempo que el padre le dedica, se nota a lo largo de la vida. Ajá. Y más cuando es en la etapa más importante que es la infancia, el crecimiento y la adolescencia. Ahora te digo una cosa. A mí me parece, por lo poco que se ve, que Luis Miguel no es una persona como que de mala entraña. Entonces no entiendo cuál sería el motivo por el cual él no se acerca a sus hijos. De repente, pues, la pelea que hay con la mamá constantemente y la falta de... Hay padres que puede más su hartazgo que su amor. Y hay padres que no le importa cuántas veces tenga que dormir afuera de la casa, se queda y va el hijo. Hay mamás o hay papás que son tan pesados con el otro lado que también la actitud más facilista de la otra parte es ¡Ay, como la familia me hace la vida imposible! Cada vez que voy fastidian, ya no voy. Esa también es la típica del comodón, ¿no? Pero la entraña, el instinto, o sea, ¿cómo lo pueden soportar? No sé, yo no soy madre, pero yo creo que si yo tuviese un hijo, o sea, lo primero, como sea, cuando sea, para que sea feliz lo que sea. ¿Sabes por qué no somos padres? Primero, porque hemos tomado la decisión de no serlo. Y segundo, porque tenemos un sentido de la responsabilidad tan alto que sabemos que el día que traigamos un niño al mundo, todo lo que va a hacer, pero hay gente que conoce, tiene hijos, y piensa que tener un hijo es cualquier cosa, tener un hijo es una... Porque te mandan alimentos por aquí y por allá. Por eso, y yo creo que, sí, y yo admiro a la gente que ha sido padres así de, pero buenos padres, ¿no? Tan jóvenes, por ejemplo, los padres a los 24, 25 años, que tienen dos hijos y los han criado bien. Ahora la gente se tarda más en tener hijos porque también me parece que alguien de 20 y tantos años está como para encarrilar su vida y no para atraer un al mundo, ¿no? No, yo también estoy de acuerdo contigo. Sí, yo creo que mientras más maduro estés, mejor educación y un piso más inventado va a pisar ese niño. Antes, el como que, ¿cómo se dice el esto de vida? El promedio. El promedio de vida, dicen, no, es que a los 70, ya, ahora a los 70 se tiran del puente. O sea, ya no, ya cambiamos el chip. Sí, es verdad. No, cuando uno está preparado, te dicen, es que hay que tener energía, no es lo mismo... Mira, la energía, yo prefiero inculcarle de... Mi hijo sí se va a jugar, se va a acordar ya si jugué con la pelota con él, sí. Pero más se va a acordar lo que le dejas, lo que le conversas, tu mente lúcida, tu mente inteligente, que le va inculcando, que le va hablando las cosas que le van a servir para ser una persona de bien. Tal vez o energía, sí, pero tienes la cabeza, puente la cabeza tan poco amoblada, que estás criando gente que qué, ¿no? Además que cuando es tu hijo te sale la energía, te sale... Obviamente no es igual que cuando eres más joven, pero ya pues no se puede tener toda la energía, el dinero, la gana, todo, no se puede tener todo. Yo también creo que mientras más maduro, mientras más cimentado estés y no, mejor crianza vas a poder dar. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno, nada más personal que esa decisión, ¿no? Bueno, tras ser eliminada del gran hermano, reaparece Laura Bosso. Y cansado de lidiar con moscas y zancudos en tu hogar o negocio, Extra Import es la solución. Con la presentación más grande del mercado, formulado para ser efectivo y duradero. Contra esas molestas plagas, protegiéndote hasta por 24 horas. Encuéntralo en bodegas, supermercados y en nuestra página web, deliveryplop.pe. No esperes más y disfruta de un espacio libre de moscas y zancudos con Extreme Forte, otro producto del Dr. Plop. Gracias, Extreme Forte. Me muero por Ricky. Me muero por Ricky Martin. En breve, Ricky Martin llegó ya a nuestro país. Y el primer show en saludar fueron a nuestras cámaras, a las cámaras de Amor y Fuego, tus favoritos de las tardes. Así que ya sabes, en breve, el minuto a minuto llegó con sus hijos, llegó con sus hijos a nuestro país y tenemos imágenes exclusivas. Pero esto está siendo noticia en el mundo entero. La lista de este millonario que dicen que se suicidó en la cárcel, pero que muchos dudan de eso por la información que manejaba. Y es la larga lista de famosos celebridades y políticos que estarían involucrados en pedofilia. Y Tom Hans, que aparecía también ahí involucrado en esa lista, inmediatamente cerró todo acceso a mensajes en sus plataformas, restringiendo para que la gente pueda comentarle y escribirle. Y también vimos cómo en un speech que podía ser como tomado de una manera cómica, un humorista los puso a todos como que los evidenció. Y ahí tú ves la incomodidad de Tom Hans mientras daba ese mensaje. La verdad que es asqueroso. Yo creo que las autoridades les han dicho a todos que no den ninguna declaración hasta que también den las investigaciones. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque estés en la lista significa que has cometido esos actos asquerosos. Acuérdense que serían un tipo súper relacionado, muy chiqui-chiqui por aquí, por allá. Y también hacían lo del financiamiento. Entonces no hay que poner a todos en un mismo canasco. Sin embargo, ya el hecho de que tu nombre esté relacionado con este salvaje asqueroso ya te mancha, Rudy. Ya te mancha. El que está con rato de paja es el Príncipe Andrés. Woody Allen también sale en la lista. Por eso, hasta Oprah Winfrey. Hay modelos y otros que van a Oprah Winfrey. Pero también ya han aclarado todo que Oprah Winfrey no tiene absolutamente nada. Bueno, hay que esperar las investigaciones. Porque nunca he visto a alguien que sea culpable o bueno. Y diga sí, yo dije. Y diga sí, en verdad yo sí estuve ahí, empecé a tocar a algunos. No, no va a decir eso. Todo el mundo lo va a negar hasta la muerte. Lo que sí han dicho es que Michael Jackson se negó a recibir un masaje dentro. Mira, el que más indicaban, el que más decían de pedófilo, es el único que han salido a aclarar que él se negó a recibir algún tipo de masaje. Este Bill Clinton yo creo que es capaz de eso y más ahora. Tú sabes que cuando yo vi ese especial, me pareció así fuerte porque era en la época en la que yo vivía ahí. Y es más, yo trabajaba a la altura de la isla. ¿Te acuerdas cuando te llevé a un sitio por Oquichob y que cruzábamos? Esa es la isla. O sea, tienes que seguir de frente. Y ahí está la Palm Beach. Y yo vivía hacia el lado, yo vivía, no, trabajaba a la raya hacia el lado oeste. Entonces, toda esa zona, la misma época, era, o sea, y sabiendo uno, no se imagina que a unos metros, a unas cuadras, se están cometiendo este tipo de actos asquerosos, nauseabundos. Y para mí, él tampoco se mató. A él lo invitaron a matarse, tente, así. O lo mataron, no, lo mataron. Lo mataron, supuestamente en esa cárcel lo podía. O le dieron las facilidades, o le dieron las facilidades para que... Bueno, ¿tú te has dado cuenta allí que, por ejemplo, cómo es esto y cuánto se mueve detrás y cuánta asquerosidad y cuánta gente involucrada hay? Que sí caen narcotraficantes, no caen casas de citas, también a cada rato, las casas de masajes disfrazadas, eso. Pero cada cuánto sacan o descubren o caen con la cantidad de niñas que desaparecen en el mundo y que no las vuelves a ver, cada cuánto hay algún lugar donde había trata de blancas, donde había menores involucradas, se destapan. Cada cuánto, tú ves, con la cantidad de gente que desaparece, cuánto de esto queda evidenciado. Es lo menos, lo mínimo. Y tampoco es algo fácil de tratar, porque un lugar donde entran y salen hombres, donde se nota que hay quien vive para tal, es fácil, pues, ¿no? De que la gente llame, evidencie, denuncie. ¿Cuánta gente tiene que estar involucrada? ¿Cuánta gente tiene que estar metida en esa asquerosidad? ¿O cuánta gente amenazada tiene? ¿Cuánto dinero se mueve detrás de eso? Para que tú te des cuenta que cada cuánto descubren un lugar donde hay tráfico de menores, pedofilia, trata de blancas, todo lo que involucra eso, nunca. Y otra cosa, Rodríguez. Porque ahí hasta las autoridades están involucradas. Es un asco, pero es cierto. Y ahora les quiero decir, en esa zona, en la parte oeste, hay muchos latinos que son indocumentados. Entonces, imaginen la cantidad de niñas que por dinero, lamentablemente, han tenido que ceder o caer en las garras de estos salvajes. Ahora, menos mal que todavía está vivita la esposa, la pareja, que era cómplice, la que le buscaba a niñas y tal. Ojalá que todo el peso... Pero sin ir muy lejos, también se dice que en México pasaba lo mismo, en Televisa. Hay todo un tema con eso, que desde niñas y los productores... Mira lo que denunció Sasha de Luis de Llano, que desde Timbiriche abusaba de ella, ¿no? Y ejercía Gloria Trevi con Sergio Andrade. Entonces, ahí tú te das cuenta que... Es perverso. No hay que confiar en nadie. Es perverso. En nadie, mis amores. A los hijos hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos mucho. No confíen en nadie. A los hijos, solo con los padres, que los aman y los cuidan y los protegen más que nadie en el mundo. No confíen, no se fíen de nadie. Bueno, ahora sí. Ricky Martin ya está en Lima y estuvo primero frente a nuestra cámara. Míralo. Ricky, ¿qué tal? Bienvenido a Perú. ¿Qué expectativa para este concierto, Ricky? Saludos, amor y fuego. Muchas gracias por todo. Llegamos, Lima. Llegamos. Aquí otra vez. Ay, por Dios, ese Ricky Martin. Llegó por fin. Qué emoción. El Boricua no pisaba suelo peruano desde hace 13 años. Sí que se ha hecho esperar. Amor y fuego fue el único programa que estuvo al pie del cañón. El intérprete de Te Extraño, Te Olvido, Te Amo, anunciaba su llegada desde sus redes sociales. Hola, Lima, ya montándome en el avión, tenemos el estadio mañana, estamos en el estadio nacional, y va a ser un concierto sinfónico espectacular. Espero que lo disfruten, los amo con todo mi corazón. Gracias por todo su apoyo y nos vemos ya, Lima. Ya, ya, ya. Y claro que lo amamos también. Ahora que está soltero, se dedica de lleno a sus hijos, que son los mayores, Valentino y Mateo, que acompañan a su padre de gira. Y también están en Lima. Hasta se animan a sorprenderlo en el escenario. ¿Quién sabe y mañana viernes en el concierto hagan lo mismo? Ricky Martin llegó desde Los Ángeles en su avión privado y fue captado por nuestras cámaras bajando del bus que lo trasladó desde su nave hasta la van. Ya subido en el vehículo, al único programa al que respondió fue Amor y Fuego. Se dirigió al hotel donde se hospeda. Ricky, ¿qué tal? Bienvenido a Perú. ¿Qué expectativa para este concierto, Ricky? Saludos, Amor y Fuego. Muchas gracias por todo. Llegamos, Lima. Llegamos. Casi las once de la noche. Fue un viaje largo, pero el cantante siempre atento a las redes sociales. Mírenlo. No dejaba de ver su celular. Resguardado por la policía, el bombón boricua empezó el trayecto. Apura, papi, que las fans te esperan en el hotel. Desde 1991 lo seguimos a Ricky por un amor incondicional por el artista que es. Es el concierto de la historia para nosotros y nuestras mamis también están yendo porque cuando comenzamos Juegos Club éramos adolescentes. Entonces es lindo ahora que compartan. A mi gusto, prefiero las baladas, pero porque fue la mejor etapa de Ricky, la verdad. El mejor disco fue Vuelve. Ay, canciones como estas nos hacen suspirar si Ricky le pone amor y fuego a sus baladas. Canciones que no pasarán de moda y que mañana sonarán a full en un tremendo show sinfónico en el nacional. De todas maneras, hará suspirar a la fanaticada, pero también los pondrá a bailar. ¿Estamos listos? Pues claro que sí. Saludos amor y fuego, muchas gracias por todo. Llegamos Lima, llegamos. Lamentablemente llegando al hotel, no bajó la luna. Ahí lo vemos bajando con un equipaje de mano, esperando a que sus hijos bajen y chao. Desapareció de nuestra vista. Pero bueno, fue lindo mientras duró. Y nos vemos pronto Ricky, que no nos perdemos tu concierto. Oye, ahora mientras veíamos la nota, de verdad, cuántas canciones de Ricky Martin buenas hay, ¿no? Las sabemos todas, ¿no? Éxito tras éxito, hit tras hit de diferentes décadas, porque Ricky Martin lo conocemos pues desde hace cuánto tiempo ya. La copa de la vida, ¿no? Menudo ha sido... Yo desde más muñeco de papel, yo no lo seguí en la época de menudo. ¿No lo seguís en la época de menudo? No, en la época de menudo. Tú lo conociste, yo también, yo también, la verdad que la primera vez que estuve en alcanzar una estrella 2. Ahí, ahí en esa época. Ahí fue la vez que... Pero sí supe que él fue parte de menudo, pero ya ese menudo... Sí, yo. Ahí está, súbele, diga. Salve. ¿Tú crees que la va a cantar? No, no, no. ¿No creo? Bueno, debería, porque aquí en Perú la gente le encanta esta. A mí me gusta la canción con Carlos Vives, me encanta. ¿Me gusta la que tiene con Carlos Vives? Sí, ponla, díte. Y la que pone... Bueno, lo puede poner a Carlos Vives. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te tengo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Oye, qué bien, ¿eh? Me encanta. Me pega, ¿eh? Me pega, ¿eh? Una mordidita, una mordidita. Una mordidita. ¿Bailamos? Eso, eso. Sácalo, sácalo a bailar. Una mordidita, una mordidita. Esto es tu boquita. Ella es tu final, vive la vida loca. Ella es tu final, vive la vida loca. Esto va a estar seguramente a tope. El Estadio Nacional, no es poco, no es poco. Luis Miguel, la segunda fecha todavía no está llena, ¿no? Como en otros países, como en otros países, una, dos, tres, diez fechas, en Chile, diez, en Argentina, once. Dijeron, ábrela, como se acabaron así las entradas de la primera fecha. Dijeron, ábrela que se dura. Es que la cosa económicamente estamos... Sí, pues, ya está con el 10%. Estamos un poco... Aprovecha los cinco minutos de Black Friday, ahora está Black Thursday. No, pero no es fácil, no es fácil, por eso te digo. Aparte que ha venido tanto, tanto artista. O tienes pa' uno, o tienes pa' otro. Yo creo que Requiem Martín, Luis Miguel, no sé qué. Bueno, pero no a todo el mundo le gustan todos los que vienen. Karol G, yo sí, a todos me gustan. ¿Tú irías a todos? O sea, no es que iría a todos, porque todos me gustan. ¿Todos te gustan? Mira, Karol G me gusta, Luis Miguel también me gusta, Ricky Martín me gusta. Ya todos estos son los primeros tres meses del año. O cuatro. Sí, pues. Ya, ahorita te volví. Hay que guardar, hay que guardar. Claro, hay que previsar. Y encima venimos de Navidad. Claro, y la gente ahora en el colegio. Las matrículas. No, pero este mundo dice eso, pero después vas a restaurante de cola, vas a conciertos a tope. Vas a... No. Es que ayer, el año pasado, creo que hubo ya exceso de conciertos. Las cosas se salían, revendían, o sea, todo. Ahora estás controlando mejor eso, ¿no? Para los temas de la reventa. Vale, vale. Bueno. Ahora vamos con el polémico vocalista de qué personajes está en nuestro país. Vamos a conectar en directo. Primero vemos la nota y luego conectamos en directo con su conferencia de prensa desde Miraflores. ¡Ya lo reconocieron! No hay nadie más. Y no bachel, son los pibes de la banda de cumbia argentina. Qué personajes, qué tal rumbón el que arman en cada tocada. Pero su vocalista, Emanuel Loy, últimamente no solo arma la juerga, también está armando tremendos bolonquis. Hace unas semanas se viralizó este video donde a Emanuel lo soñaron de una sola piña en Uruguay. El chabón que lo noqueó le quita una manopla de la mano. Y parece que Noil estaba en otra, pero aún así quería su vuelto. Y se levantó mismo Rocky para parar pleito. Felizmente estas minas lo detuvieron a tiempo. A las finales se lo llevaron detenido. El cantante se fue en marrocado, pero bien derechito. Un poco más y le dice al grandulón, a la próxima te va peor. ¡Ves, te cu**o! Es indudable el éxito musical de Emanuel. Y qué personajes, donde van, hacen saltar a la gentita. Pero el comportamiento de su voz principal fuera del escenario ya es repetitivo. La última vez que se le vio en un chongazo fue dos días antes de Navidad, en pleno barrio de la Recoleta y de Boleto saliendo de un boliche. ¡Mírenlo! Esta vez él repartía piñas. ¡Ya no! ¡Se le notaba el ocaso! Lo cierto es que Emanuel Noir ha reconocido que tuvo problemas con las drogas y que la música le cambió la vida. El chabón ha estado dos veces en internet, pero él jura que ya no se pichanguea con sustancias prohibidas. En fin, ojalá y así sea, porque el gaucho tiene talento para regalar. Más amor, no sé qué es hacer llorar, y si ves que mañana yo no he vuelto, seguirás, seguirás, como si nada ha pasado. ¡Súbeme la bulla, oye! Al escapar un pas de semanas punto frozen, se ha dicho, porque con este calor y este ritmo, no paramos hasta el concierto de estos bravos de la cumbia argentina. ¡Qué personajes, eh! Y precisamente él está en tu pantalla y está aquí en nuestro país, Emanuel Noir, de qué personajes le damos la bienvenida. Gracias por estar conectado con nosotros. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo andan? Bien, contentos de tenerte aquí en nuestro país, saludar y celebramos tu éxito y el cariño de la gente. ¡Bienvenido, Emanuel! Gracias por dejarnos volver a su país y recibirnos con buena onda y con amor. Así que nada, esperando mañana para pasarla bien, disfrutarla y ver qué andas, ver qué pasa. ¿Y es primera vez que estás en nuestro país o ya antes? ¿Estuviste? Ya ha venido, ¿no? Ya ha venido antes. No, no, ya hemos venido. Mañana, mañana, ¿en dónde se van a presentar, Emanuel? Para todos tus seguidores. Mañana, mañana estamos en Chiclayo. Mañana damos un show brutal y de locos para la gente. Mañana Chiclayo, entonces, el show brutal y locos. Emanuel, estábamos viendo en la pantalla algunos episodios que habían pasado hace, no hace mucho tiempo, que tú no sé si alcanzas ahí porque no tienes el retorno de las imágenes, en las que se te ve involucrado ahí como en una brezca, en una pelea callejera. Y, bueno, esto disparó algunas alarmas, especuló mucho. Tú has contado de, bueno, tú no has tenido una vida fácil, has salido, has logrado vencer algunas dependencias, algunos temas que has hecho público. Y mucha gente ponía en duda esto luego de los últimos episodios. A tus seguidores, ¿qué tendrías que decirles, contarles sobre esto? Puntualmente, la entrevista creo que vinimos a dar es sobre el show de mañana y no sobre las cosas personales que yo padezco o hago. Así que creo que no tendría que objetar nada con respecto a lo que tiene que ver con el show de Chiquilayo que mañana venimos a dar. Así que creo que es por ahí más que nada. Sí, no te estoy haciendo una pregunta de tu vida personal, sino sobre un hecho que ocurrió en la vía pública. Y en la nota de prensa dicen que tú lo ibas a aclarar y te estoy preguntando algo que se ha quedado con la prensa. No es que mi intención incomodarte ni sorprenderte. ¿Ustedes nos citaron para eso? No, para nada, para nada, no, no. Nosotros vinimos a hablar sobre el show de mañana y tengo gente esperando puntualmente sobre eso, pero no tengo nada, no voy a decir nada. Ok, ok, no tienes nada, ganas de aclararlo. Respetamos, nosotros también hacemos nuestro trabajo y hacemos la pregunta. Te deseamos lo mejor entonces, bienvenido a nuestro país. Ahí están tus seguidores seguramente listos para ir a verte y disfrutar de tu concierto. Muchísimas gracias, Emanuel. ¿Algo más que quieras agregar? Mañana los esperamos. Ok. Que los esperamos mañana todos, que se cuiden y que disfruten de la vida, ¿ok? Solos. Ok, que se cuiden y que disfruten de la vida. Gracias, Emanuel. Ahora sí, llegó Carito con esta recomendación. Para ti. Así es, Rodrigo. Si quieres descansar completamente bien y te has dado cuenta que tu colchón, y te has dado cuenta que tu colchón de repente ya no te da la comodidad que tú deseabas. Si últimamente das vueltas y vueltas en las noches y te has dicho, bueno, creo que llegó el momento de renovar el colchón, pero no te alcanza el dinero, una muy buena opción es el cubre colchón Soñare, que te ayuda aquí a convertir tu colchón en el mejor de todos, ya que está hecho con una fibra que es 10 veces más delgada que el cabello humano, lo que le da el confort perfecto a todo tu cuerpo. Como ves en las imágenes, te da soporte, suavidad y frescura, porque además permite que el aire entre y penetre durante toda la noche, evitando que se caliente y que queme. Por eso es que sentirás que el colchón te abraza, te envuelve, para que tengas noches de descanso increíbles, donde todo el soporte que necesita tu cuerpo lo vas a tener perfectamente bien. Es una maravilla, es como dormir en un hotel cinco estrellas. Esa cama donde descansas, te despiertas completamente. Luego no es lo mismo dormir que descansar. Así que ya sabes que si tu colchón ya está así medio que tienes que andarlo girando cada cierto tiempo, que te levantas dolorido, es momento no de cambiarlo, sino de usar el cubre colchón Soñare para renovar completamente tu juego de dormitorio. Así es, te da el efecto gravity. ¿De qué se trata esto? Que todo tu cuerpo se va a mantener en una misma posición, haciendo que los puntos de presión más importantes, como son la cabeza, de repente la espalda, los hombros o las caderas, se encuentren al mismo nivel, ayudándote a que descanses por completo. De esta manera igual evitamos dar tantas vueltas en la noche, que a veces eso nos despierta también. En estas noches de tanto calor es indispensable que tengamos comodidad a la hora de dormir. Y Rodrigo, una muy buena inversión es darnos esos cariñitos para nosotros, que nos van a dar energía durante todo el día. Imagínate que la almohada, Soñare, que ya es como que no se calienta nunca, o sea, eso que tienes que estar, ya que sientes la oreja caliente, que tienes que darle la vuelta porque estás acalorado, no. Igualito, imagínate eso de una almohada, pero eso toda tu cama. Así que duermes cómodo, a una temperatura agradable, y ya sabes, te despiertas completamente renovado, porque nada mejor que un buen descanso para enfrentar un nuevo día. Así que coge tu teléfono y llámanos ahora al número que aparece en tu pantalla, 203-4050. 203-4050 es el número que tienes que marcar ahora, porque activamos ya para este productazo preciazo con descuentazo para ti. Así es, Rodrigo, hoy nos vinimos con todo y no les vamos a dar ni 10, ni 20, sino 30% de descuento para las rodriguistas. Descuentazo, mis amores, a 30% de descuento. Sí, llamas ahora, pero además, eso no es todo. Ahí está, ya lo viste. De regalo, además, con tu descuentazo, la Contour Legacy Pilo, la almohada que te ayudará a dormir de costado, evitando dolores en la columna. De esta manera vas a descansar perfectamente bien. Y lo mejor es que no se calienta tampoco, así que riquísimo para que descanses por completo. Te caliente la cucharita. Te caliente, eso sí. Me gusta esa guiñanita. Y vamos por otro lado. Yo acordé algo, ¿no? No, bueno, ya sabes, entonces, llámanos ahora. 2-0-3-40-50. Nos dices dónde estás y nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality... Mejoramos tu vida. Gracias, Carito. Gracias, Quality Products. Ahora... Lo que faltaba, ¿sabes lo que nos hemos enterado? Es que... Que el esposo de Leslie Moscoso... ¿Te acuerdas aquí que nosotros tuvimos una secuencia que se llama Tu Cacharro Me Suena? ¿Y? Bueno, la que vino a participar en Tu Cacharro Me Suena representando a Susy Díaz. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Perfectamente. El esposo de Leslie Moscoso resulta que le tiraba maicito. ¡Élida! Hola, mi nombre es Anabel Chacaltana. Soy imitadora de Susy Díaz. Ese chico de ahí me arrecha, me arrecha, me arrecha todo mi corazón. Y bueno, la verdad que él quería acostarse conmigo. Claro, mi nombre tiene que armar. ¿No tengo algún caso aquí a otro sitio? Pero antes de que yo... Que él me dé el trabajo, me dice... Pero que tengo que darle mi cariño. O sea, tengo que darle un besito. Ya, listo. Ya, entonces mañana me vas a robar mi besito. Claro, ya estaba casado con los mismos jóvenes. Este es el testimonio de Anabel Chacaltana, imitadora de Susy Díaz y ex-participante de Tu Cacharro Me Suena. Ella ha decidido contar cómo es que José Carlos Cortés, el aún esposo de Leslie Moscoso, la llamaba insistentemente para ofrecerle un contrato de trabajo. Pero, como nos lo cuenta la imitadora, tenía otras intenciones. Y bueno, la verdad que él quería acostarse conmigo, era lo más evidente. ¿Cómo así se conocieron? Bueno, él llega a mí a través de un mensaje WhatsApp diciéndome que me va a llamar y que mi número se lo había dado la negrita Petróleo. Me dijo que él tenía una empresa de lo que es este evento y que también trabajaba en el canal, en el programa de La Chola Chabuca. Ella grabó conversaciones con el esposo de Leslie Moscoso, que respaldarían su versión. ¿Cuál fue el primer trabajo que te ofreció? Para trabajar como animadora, imitadora. Pero antes de que él me dé el trabajo, me dice, pero que tengo que darle mi cariño, o sea, tengo que darle un besito. Y ahí tengo los audios. ¿Lo tienes en este momento? Sí, acá tengo los audios. Ya, entonces estamos quedando, pues. Sí, 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 de todas maneras, ¿no? Como te digo, un 90, 95% que ya. Ajá. ¿Ya? Ya, listo. Para cerrar el contrato, ¿qué es lo principal? Ya, listo. Ya, entonces mañana me vas a robar mi besito. También. Ya, era lo que me estás prometiendo, ¿ah? Claro. Siempre me insistía en ir a hacer un contrato, pero en mi casa. Y siempre me decía, estás sola, o sea, que si no estoy sola, no hay contrato. Pero no me dijeron que es normal, ¿es compartimos en tu casa o hay que ir a otro sitio? Eh, pucha, no sé, normal, pero lo que pasa es que mi papá para acá a veces. O sea, mañana a la hora que vamos a hacer el contrato, ¿él está ahí? Sí. Ya, 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 ya. Ah, pero o sea, de todas maneras va a estar ahí. Mira, no estoy muy segura, porque a veces se va a donde mi mamá, como está en una mudanza. Ya, 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 pero ¿hay una forma de que de repente no esté ahí o algo? No, como hago, güey. No, no, que lo bote mi papá. No, no, ya te pregunto. Según Anabel, Juan Carlos le aseguraba que trabajaba en el reventonazo de la chola. Él me había dicho que él estaba trabajando en la producción de nuestro pimentel reventonazo. Y que ahí también él me iba a hacer un casting para que yo entre a trabajar como artista cómica imitando a Susy Díaz. ¿Y tú le creíste? Sinceramente no. Ahí yo me di cuenta que él estaba buscando otras cosas. Porque yo también había hablado con el tema de lo que te había dicho, el casting, esas cosas. Y ya esto, a partir de febrero ya se empieza a agarrar, pues. Ya, ya mañana vamos bien, pues. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal de hacer ahorita? Ahorita, nada, estaba mirando televisión en mi casa. ¿Con quién? Sola, si yo vivo sola, ¿con quién voy a estar? Ah, ya, ya, no iba a tu papá hoy día. Sí, pero ¿dónde estará ahorita? No sé dónde estará. Ah, ya, y si no, no me tengo un gato. ¿Y si se aparece? No, pero un gatito nomás, pues. Pero ya mañana, no hice de pasada, me traes, me adelanto. No, no, te lo digo, porque como estoy cerca, estoy esto, regresando al canal, ¿cómo te decía? Pero ni me he bañado, qué roche, ¿no? Tengo que estar en mamarra. Mejor mañana ya. No, pero un gatito, pues, si se puede. Mañana y de pasada, me traes, me adelanto. Ah, no, no, eso sí, de todas maneras. ¿De cuándo data esta conversación? Eh, es más o menos, este, en diciembre del anteaño pasado. O sea, de este año pasado no, sino del anteaño pasado. ¿Diciembre del 2022? Sí. ¿Tú sabías que en ese tiempo él era el esposo de Lenny Moscoso? Claro, ya estaba casado con Lenny Moscoso. Le bloqueé las llamadas de WhatsApp porque ya me incomodaba este tema de que... El día que quedamos para hacer un contrato nunca aparecía. Solamente me llamaba cuando estaba a una o dos cuadras de mi casa. Además, Anabel nos muestra un saludo por el messenger del Facebook que le envió José Carlos mucho antes de conocerla, en agosto de 2019. La imitadora de Susy ha puesto sus cartas sobre la mesa y solo nos queda decir, saquen sus propias conclusiones. Bueno, parece que es la forma de operar de este señor, ¿no? Pero en todo caso, la Susy Díaz de tu cacharro, ¿me suena? Gustavo, el juego, ¿eh? Tampoco la veía. Tampoco la veía. Estaba preocupada porque si se bañó o no. Tampoco se preocupaba porque si se bañó o no. Está un poco como que también siguiendo la... Me muero. ¿No? Porque sí, no entiendo la conversación. Sí, no, no, subí el tono. Sí, que no se haga la... Sí, la sorprendida. Sí, que no se haga la cándida como la que imita. Sí, que esa ya tenemos una. Bueno, va hasta el final. Leslie Mojoso se pronuncia sobre la denuncia a su esposo. Lo vemos. La verdad, yo me quiero hablar del tema, pero me obligan a hacerlo, ¿verdad? A ver, dice ella que no tiene nombre, que es un punto. Nuestra amiga un punto dice, ha hecho una denuncia de tocamientos a su hija, pero se nota que están súper bien. Cero afectadas. A ver, mi reina, mi reina, punto. Primero, espero que tú no tengas hijas. Segundo, espero que jamás pases por una situación como la que estoy viviendo yo. Tercero, este video en el que tú comentas y todos los otros videos han sido grabados con anticipación. Mira la fecha. Cuarto, no pretendas que yo salga llorando en todo momento. Yo sabré en qué momento lloro. Yo sabré cómo de fuego, la rabia, el vaivén de sentimientos que tengo ahorita. No todas somos iguales. Pero eso sí, yo no estoy ahorita trabajando, yo no estoy grabando en la Casa de la Comedia, yo no estoy grabando en la Chola, porque no me siento bien para hacerlo. Yo lo único que quiero ahorita es que avance este proceso. Y la denuncia no la puse yo, ojo, la puso mi hija. Tú te imaginas o sabes cuántos casos de tocamientos indebidos existen que no han sido denunciados en su momento. No es fácil hacerlo, yo apoyo a mi hija y valoro lo valiente que es para hablar, quizás años después, pero enterarme de esto no ha sido nada fácil. No seas ligera para comentar y ojalá nunca, pero nunca vivas esto que yo estoy viviendo. Cada uno tiene sus tiempos y cada uno que cuestiona. Bueno, ni ella porque quiere de... Yo que ella ni respondo. La energía de responder, eso te iba a decir. No, yo ni respondo. Tiene por qué aclararle a nadie nada, ¿no? Lo que pasa, pero bueno, si ella quiere hacerlo, también es libre de... Es verdad. Pero la denuncia ahí está, sigue su curso y eso sin importar el casting de opiniones. Vamos ahora con este dato insólito en tu pantalla, mira. Ahí lo tienes en tu pantalla. Joe Jones fue un joven de 26 años que practicaba la exploración de cuevas. El 24 de noviembre del 2009 se internó con un grupo de personas en una caverna llamada Nuri Puri en Estados Unidos. La aventura que terminó en tragedia, ya que John se desvió del grupo y se introdujo en un pasaje muy angosto, donde terminó atascado. Mientras su hermano fue el primero en encontrarlo, aunque lo quiso ayudar, fue imposible. Estuvo 27 horas atascado en un diminuto agujero, hasta que su cuerpo no soportó más y perdió la vida. 100 rescatistas trabajaron para sacarlo, lamentablemente, sin vida. Además, ha sido imposible rescatarlo, ya que desde el 2019 su cadáver se encuentra en una cueva que fue sellada para siempre. La película El último descenso está inspirada en su historia. ¡Ay, qué desgracia! Y ahora, sale Mayra Couto, la conocida como La Munda, ¿te acuerdas? La colega de Morán, sí, esa que habla así. Mira, ahora ha dicho que la Grace de Al Fondo de Sitio ha salido a decir que, bueno, mírala. Mi cuerpo, La Munda, ya no sé cuántas chapas tienes ya. Que hablen bien o mal de ti no necesariamente te hace bien, ¿no? Mi madre dice que conviene que hablen de uno. No cambia mi vida si la gente me critica. Mayra Couto ya se ha vuelto más tolerable a los haters y todo empezó por el uso de la E. Respetar a las niñas, los niños y les niñes. El feminizar las palabras a mí me parece muy importante, ¿no? De hacer de este mundo una munda, de hacer de este cuerpo una cuerpa. Y la razón por la que yo utilizo la E para referirme, no a todos, sino a las personas trans, es porque las personas trans tienen una expectativa de vida de 35 años. ¿Y por qué? Bueno, porque hay crímenes de odio. Son personas que las rechazan desde que están en su casa y desde que expresan su manera de ser, ¿no? Las votan del colegio, de la casa, no las reciben en trabajo, no importa dónde hayan estudiado. Entonces, es una vida tan difícil que yo sí prefiero, si me pides que te trate con la E, te voy a respetar y te voy a tratar con la E. La recordada Grace González, de El Fondo Hay Sitio, aclara que nunca tuvo la intención de imponer nada y mucho menos destruir el idioma. Nunca he dicho como que, a ver, se habla así y punto. Lo que pasa es que a la gente le molestaba, como ella hablaba. Y en Twitter, tú sabes que no responde. Ya más madura ha llegado a la conclusión que... No es tan simple de entender, entonces no debería ser dicho a la ligera, ¿no? Después me he dado cuenta de que en realidad no es la voz. De otro lado, Mayra recuerda el haber sufrido acoso por parte de su excompañero Andrés Vise. Recordar es volver a vivir y cuando uno vuelve a vivir cosas feas es feo, ¿no? Grace y Nicolás se amaban solo en la ficción, pues Mayra publicó pantallazos que Vise hasta la rozaba por atrás a propósito y luego saboteaba su trabajo. Es un presente para que a partir de ahora cualquier chica que se sienta intimidada e incómoda por cualquiera que lo diga, ¿no? Que lo diga... Y es que en el 2018 fue una menor de edad quien reveló que el actor le mandaba videos íntimos y Mayra, sin dudarlo, se puso de su lado y por ello sus confesiones. Esperaba, al menos, un lo lamento, un lo siento, pero eso querría decir aceptarlo y lo que él salió fue a negarlo todo, ¿no? Entonces, ni para atrás ni para adelante. Yo tampoco entiendo lo que ha pasado. Creo que cada uno se tiene que defender. Creo que es algo que ocurrió, lo cerré en ese momento. Bueno, ahora me lo preguntas y por eso te respondo, pero en realidad no afecta a mi vida el día de hoy. Evitar hasta incluso trabajar con él. Ah, eso sí. Pueden chocar siempre. Sí, eso sí. Ella está disfrutando de su nueva yo. Incluso ha formado un taller de teatro para niños grandes y chicos. Estoy disfrutando mucho esta nueva etapa con mis talleres de verano. Todas las herramientas corporales que yo tenga se las trato de transmitir. Mis chibolitos son lo máximo, son lindos, son espectaculares, de verdad. Estoy siendo la profe de actuación. Me dicen, mis. Y yo, ah, me encanta. Además, se proyecta aplicar todo lo aprendido en el extranjero, poder exportar series peruanas, algo que parece un sueño, pero que logrará con paciencia. Y en el amor le va muy bien. Lleva cuatro años de relación con su colombiano, con quien estudió en Cuba. Y ya está advertido de lo que planea Mayra. ¿Ya cuatro años? Cuatro años. ¿Tú le vas a pedir matrimonio? Sí, todavía no lo he hecho porque no he encontrado... ¿Está de moda? Sí, sí, sí. No he encontrado el anillo. Estoy buscando bien el material del cual hacer el anillo. A propósito de la chica que le pidió la mano a su pareja en el estadio, al parecer algunas ya se están animando a dar ese paso, aunque Mayra lo planea ya desde hace tiempo. Tiempo tenemos toda la vida para hacer el matrimonio como querramos, para hacer la pedida como yo quiero, porque más yo lo quiero pedir allá, en Colombia, delante de su familia. A sumar y a todo dar. La munda, la costumbre. La recordada Grace de al fondo al sitio podría volver a interpretar su personaje, siempre y cuando a los guionistas se les ocurra. La gente dice, no, van a matar a Grace y solamente va a sobrevivir su hijita, y yo no. Pero sí, puede ser. Uno nunca sabe. ¿Ya qué estarán maquinando para la nueva temporada, pues? Eso sí, no tengo ni idea. No sé qué va a pasar. ¿No quitas la posibilidad de volver? No, para nada. Yo voy a estar aquí en Lima, por lo pronto me quedo hasta marzo, no sabemos qué va a pasar, pero estoy abierta a las propuestas. Mayra no siguió en la serie, pero los nuevos jales tienen su aprobación. Que no esté Ricolas, no más. Nunca he tenido problemas con nadie, solamente con una persona, entonces sí quisiera también que vean eso, ¿no? No es como que yo le haga problemas a todo el mundo, ¿no? Al contrario, he trabajado con tantos hombres, sobre todo porque hay respeto, ¿no? A la hora de trabajar. Nos quedó más que claro. Estaremos atentas. Entonces a las novedades de Mayra, pues tiene una temporada larga por aquí. Bueno, nunca es tarde, ¿no? ¿Y por qué te veo escéptica? No, nada. A mí me ha dado los motivos por el cual se usa la E. A mí no me parece, no me parece... Feminizado para la E, ni, 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 ni. Pero bueno, que cada uno hable como le dé la gana. Pero ella ha dicho que de repente eso... Sí, lo ha hecho para... porque dice que la gente trans tiene un nivel... ¿Cómo dice? Viven hasta los 35 años. O sea, ¿cómo se dice? El rango de vida, la expectativa de vida. Y si ellos quieren que se les hable así, ya les habla. Imagínense. Así estamos. Siento que tienes ganas de decir más cosas. Dílas, dílas, no te cortes. No te cortes nada. Yo respeto, no tiene nada que ver la gente trans, pero ¿saben que en el mundo hay gente que también se crea árbol? Sí, pues. ¿Cómo les hablas? Nos riegas, en vez de darles un beso. Es que es verdad, no es broma. A mí me encanta abrazar. Hay gente que se crea animales. A mí me encanta abrazar a los árboles. Me encanta. También, lo que yo digo es que... Dejas toda la energía. No sabes lo bien que te sientas. Venga, un árbol, métanle un abrazo de esos así. Y después me cuentan. Es una de las experiencias más buenas que vas a tener. Si tú te sientes mujer y quieren que se refieran a ti como mujer, me parece válido, pero voy a meterle la E. ¿Qué es la E? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la E? Métete como quieras, respeta, vive tu vida, sé feliz, pero no nos cambies el idioma. Pero claro, algunos hasta se molestan. Sí, pues. Pero bueno, cada uno va a querer de verdad como quiera. Para dejar muy en claro la invitación que nos hicieron el día de hoy a nuestro show para asistir a la conferencia de prensa, pero quiero que ustedes lo lean junto conmigo. Esta es la invitación. ¿Qué personaje ya está en Lima para hacer bailar y delirar a sus fans? Porque hay mucha gente que se ha quedado un poco descolocada con la conexión que hemos hecho a su... Bueno, descolocado también está un poco él, pero... Es el que se olvidó su mandíbula en Punta del Este. Sí, no. Bueno, él les pone qué personaje ya está en Perú y así lo venden, así nos llaman a la prensa y así nos dicen. Qué personaje ya está en Perú para realizar una serie de presentaciones a nivel nacional y un gran concierto en Lima este 2 de febrero. Dice, miren lo que dicen acá, miren lo que dicen acá, yo quiero a ver si así se ve mejor. Ah, porque hacen sentir como que hay o porque le preguntan. Miren, miren, hora 3 de la tarde, por eso conexión con nuestro programa. Miren lo que dice, es por eso que invitamos a los medios de comunicación a la conferencia de prensa que dará el grupo donde su vocalista, Emanuel Nur, hablará por primera vez sobre el incidente que protagonizó el Uruguay y además presentará sus nuevos temas. ¿Por qué le presentamos? ¿Por qué le preguntamos por el incidente? ¿Por qué? Porque nos dijeron que iba a ir a hablar de eso. Pero aunque no nos... A ver... Yo no puedo manejar la reacción de los demás, pero... Aunque nos hubiesen dicho, aunque no nos hubiesen dicho de qué va a hablar, se está conectando con un programa de entretenimiento, de espectáculo, donde aprovechamos y le preguntamos de todo. Que él no quiere responder es válido, pero prácticamente yo estoy acá para no sé qué y con la forma en la que estaba, pues no estaba en las mejores condiciones de dar ninguna entrevista. Para mí. Yo le pregunté por su proceso, por eso le dije, de lo que has vivido, y le dije, ¿y has salido adelante? Bueno, de repente no has salido adelante. Está atrás, está atrás. Y como tú puedes ser todo lo exitoso que sea, puedes estar de moda y puedes tener mucha gente que te quiere, pero hay cosas que son evidentes también y tampoco hay que... Exactamente, o sea, no pasa con la gente que trabaja con él. O sea, así no... Hay cosas que son muy evidentes y si estás al aire y si estás en una conferencia y si estás conectando... Estás conectando, estás conectando, no sé si son... Cuídenlo. Aparte el canto increíble y sus canciones son buenas. Talentoso, un talentoso. Pero cuánta gente talentosa ahí termina hundida por no saber manejar sus dependencias, sus problemas y sus adicciones. Y eso que tú lo manejaste muy bien, le dije atrás, porque no sé, él estaba a punto de saltar. Pero y así hubiese sido. No, no. No necesito demostrarle nada a nadie que además para mí juegan desventaja, porque para mí una persona que está... La gente que está al lado de él, que ve, deberían de cuidarlo un poco más, me parece. Y sí, tampoco instalar la polémica con este tipo de situaciones, porque mandarlo ahí a que discuta, a que se pegue... Cómo está, en la situación en la que está. Cómo está, no. Cómo la gente que lo trae, la gente que lo auspicia, la gente que organiza las conexiones. Y la gente que hace prensa también. La gente que hace prensa y la gente que ofrece una cosa. Coordinen con su artista para que no hagan pasar este momento tan incómodo como una persona que evidentemente no está en sus hijos. Condiciones. Y ahora nos vamos a separar cuatro minutos con treinta, pero estoy seguro que esto no lo sabías, mira. ¿Sabías qué? Tan diva y que la vemos en las alfombras rojas de Hollywood. Pero en el 2006, Natalie Portman, la estrella del universo Star Wars, perdió todo su glamour en Argentina. Sí, la actriz resultó ser más achoris que la sacachaira. Mientras la Portman tenía un romance con el mexicano Gael García Bernal, se enteró por diarios y revistas que a su novio le gustaba la parrilla y estaba en saliditas con la actriz argentina Dolores Fonsi. Y es por eso que Natalie Portman chapó su avión para reconquistarlo sin imaginar que se iba a encontrar con varios paparaxis que la abordarían. Y sufrió toda su furia contra ellos hasta terminar agrediendo a una reportera gráfica. ¿Qué tal papelón por un hombre?